Se derrumban los mitos, los ídolos, las falsas divinidades a impulsos de la fuerza maravillosa de un héroe legendario. Para este héroe, el cine ha realizado un espectáculo sin precedentes. Un coloso digno de las más extraordinarias empresas. Un guerrero invencible, más fuerte que Hércules. Un héroe que arrastra y entusiasma. ¡Ursus! No existen cadenas que puedan sujetarlo. No existe potencia. No existe fuerza humana que pueda oponérsele. ¡Ursus! Palpitaréis ante sus gestas audaces e imposibles. Conoceréis sus peripecias, sus dramáticas aventuras. Sus enemigos pérfidos y viles. Conoceréis su tierno amor por Doreide en un fantástico crescendo de insidias y emboscados. Un ritmo fascinante de situaciones que os llevarán a lugares diversos. Asistiréis a las atroces torturas de la rueda del ciclicio. A las inverosímiles alucinaciones en el bosque encantado. Encontraréis a la bella reina atea, espléndida y cruel. Impresionante en el ímpetu irrefrenable de su amor por el héroe. Un amor que se transforma en pasión. Una pasión violenta que se transforma en odio. Ursus es el soberbio campeón de mil empresas audaces. Ursus os llevará a una aventura inimaginable. Os conducirá a un mundo desconcertante. Os transportará a una atmósfera fabulosa. Ursus, un héroe en lucha contra un mundo fantástico y feroz. Donde se realizan sacrificios crueles. Se maltrata brutalmente a los esclavos. Donde se intriga. Se traiciona. Se conspira. Y se mata. Ursus os revelará la más famosa empresa del mítico atleta. La feroz y legendaria lucha con el toro. Un espectáculo absolutamente nuevo. Sorprendente. Nadie ha visto nunca nada parecido. Ursus no es solamente un personaje. Ursus es un espectáculo sensacional que evoca una historia épica. Épica, inolvidable. Ursus. Interpretado por Ed Fury. Luis Prentes. María Luisa Merlo. Rafael Luis Caldo. Goira Orfei. Cristina Galloni. Ursus. Una película producida por Atenea Films y presentada por Chamartín. Virginia. Jesús. Y presentada por San José. Goira Orfei. Do you see if you see me in the lead? No. 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 Gracias.